...de calor que sacude el hemisferio norte del mundo, el cambio climático y el avance de las energías renovables, el estado actual de la transición energética. Exacto. Bueno, estamos en el hemisferio sur nosotros, pero no importa. Claro, no, no, bueno, nosotros estamos en esa zona tropical. Así, en el trópico. Claro, no, no, y estamos afectados por esa ola de calor. Caracas ha hecho un calor este año terrible, terrible, pues por primera vez, este, bueno, yo he sentido calor, yo vivo en una zona bastante fresca, y abrir las ventanas y tal cosa que no había hecho, pues, este, en el pasado, ¿no? Y sí, bueno, fíjate, podríamos parafrasear a un viejo personaje diciendo que una ola de calor recorre el mundo, ¿verdad? Sí, señor, así es. ¿Verdad? Entonces, bueno, fíjate, Vladimir. El fantasma del cambio climático. Claro, toda esta zona de la que hablamos, ¿no? Toda la parte norte y también la parte intertropical, ¿qué se llama? Bueno, y vive el 90% de la población del mundo. Está China y está la India, pues los dos países más poblados del mundo, ¿no? Está Europa, está todo el norte de África y el Medio Oriente, y está América del Norte, Centroamérica, y bueno, también la parte norte de Sudamérica, de manera que es la parte más poblada del mundo, ¿no? Japón, por ejemplo, Vladimir, se ha establecido varios récords de calor en lo que va del mes de junio, histórico, imagínate. Bueno, están experimentando también simultáneamente lluvias tropicales, que también son récords en Japón, de modo que han tenido que suspender varias veces el servicio de trenes, de tren bala, producto, pues, de los deslizamientos de tierra, cosa que no había pasado en el pasado, ¿no? En Europa, bueno, la ola de calor es tremenda también, afectando principalmente a Grecia y Sicilia, bueno, que han puesto en peligro la temporada de turistas, ¿no?, que es parte, digamos, de la fuente económica de esos países. Alemania también ha tenido unas inundaciones tremendas que no había visto en años, ¿no? Brasil, Vladimir, bueno, hemos visto por las noticias y por las redes y por videos, esas inundaciones catastróficas que han desplazado a cientos de miles de personas de sus casas y de sus... En la India, Vladimir, se han registrado 37 días consecutivos de temperaturas superiores a los 41 grados. ¿Cómo se aguanta eso, chico? Imagínate. Bueno, o sea, que son cosas que son hechos, no estamos hablando, pues... Bueno, porque, tú sabes, este tema se ha prestado mucho a la ideologización. Sí, hay quienes, el negacionismo climático, pudiéramos hablar de eso, ¿no? Claro, ya vamos para allá, porque eso es parte de todo este debate. En Estados Unidos, la ola de calor que se ha sentado en el centro norte, bueno, poniendo en peligro la vida de muchos ancianos y adultos mayores, pues, porque la ola es bastante fuerte en esa zona centro norte donde está el estado de Illinois, donde está todo lo que es el cinturón del acero de los Estados Unidos, ¿no? O sea, porque eso ahora es fuerte. Bueno, este fenómeno, Vladimir, es muy difícil explicarlo. Lo dicen los científicos, que no sea otra cosa que los efectos del cambio climático, lo que se ha venido advirtiendo, lo que se ha venido denunciando, lo que se ha venido anunciando y pronosticando, bueno, por los grandes sistemas de pronóstico del clima y de control del clima, que cada vez tienen más datos y cada vez los modelos, pues, son más exactos, más precisos con respecto al impacto que tienen estas emisiones de gases de efecto invernadero en la temperatura del planeta, ¿no? Entonces, bueno, pareciera que el destino nos está alcanzando, Vladimir, aquella película que decía, ¿te acuerdas? Que se llamaba... El destino nos alcance. Es una película del año 73, Vladimir. Sí, precisamente, está ambientada, Vladimir, en el año 2022 por un tema, pues, climático y todo esto, ¿no? De manera que esto se viene diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, fíjate tú, para ponerle un tono positivo a esto y que no sea catastrófico, por otro lado, Vladimir, las energías renovables y particularmente la economía de las energías renovables, cada vez deja menos duda de que ese es el camino que debemos tomar, ¿no? Fíjate, por ejemplo, algunos datos que son interesantes, ¿no? Ya hemos visto, y lo hemos visto también en este programa, bueno, que zonas como California, que es un estado grande, que tiene un nivel de inflación grande, 70 millones de habitantes, tiene una economía tremenda, bueno, ha tenido consecutivamente hasta tres meses con el 100% de cubrir su energía de energías limpias, por ejemplo, ¿no? Lo que implica y valora las políticas públicas que ese estado ha implementado desde hace mucho tiempo para tener, pues, este perfil tan importante que le muestra al mundo el camino a tomar. Eso también lo podemos ver en algunos países nórdicos que han tenido la vanguardia en todo esto, ¿no? Básicamente, estamos hablando de Dinamarca, estamos hablando de Noruega, países, pues, que han tomado en serio este tema y hoy son superhabitarios muchos días en todo lo que es energía limpia, ¿no? Fíjate tú, Vladimir, un estudio que hace la Unión Europea, publicado recientemente, sobre un grupo de granjas fotovoltaicas, ¿no? Que tienen más de 30 años de antigüedad. De antigüedad, arrojó Vladimir que los planes, que los paneles solanes mantienen la eficiencia en un 80% después de 30 años de operación. ¿Por qué este dato es importante? Bueno, significa que las energías limpias no solamente son limpias, son baratas, sino que además requieren mucho menos costos de mantenimiento para el plazo de piezas cuando están operando. Y estamos hablando de un parque ya viejo con respecto a las nuevas tecnologías que han venido avanzando también, de manera que los parques eólicos tienen también una gran resistencia, una gran durabilidad y el mantenimiento es mucho menos costo. En comparación con las energías fósiles, Vladimir, que requieren una industria muy complicada que va desde la extracción en los pozos petroleros, el almacenamiento, transporte, refinación y distribución, bueno, todas estas cosas, todo lo contrario de las energías limpias, requieren una gran inversión en mantenimiento para que estas infraestructuras se mantengan a tono. Y finalmente el estudio arroja que el 95% de los materiales de estas granjas fotovoltaicas son reciclables. Y esto elimina todo el tema que tiene que ver con los residuos, que sí es un problema de los combustibles fósiles. O sea, la cosa está clarita, ¿no? Es más económica, es mucho más fácil de mantener, es mucho más amable con el medio ambiente, genera menos ciclo. Y entonces, bueno, ahí están al frente los datos para impulsar una transición energética. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué esto no ocurre con más velocidad o con la velocidad que requiere la emergencia climática? Bueno, Vladimir, por tres cosas importantes. Primero, lo que tú dijiste al principio, el lobby de las empresas y los grandes intereses que se mueven alrededor de los combustibles fósiles, que no son solamente empresas, son países completos, ¿no? Que tienen un gran poder en el mundo y que son los que impulsan esta propaganda negacionista sobre el cambio climático. Y bueno, y la meten en una agenda progre, en una agenda, pues, supuestamente conspirativa. Y bueno, siembran las dudas sobre la viabilidad y las pertinencias de las energías limpias. De manera que estas noticias que estamos diciendo aquí no se difunden directamente. El segundo elemento es, bueno, lamentablemente la ignorancia general de la población sobre estos temas, ¿no? De manera que son fáciles presas de esta propaganda negacionista. Y el tercero, bueno, es que la fuerza también de los gobernantes, las fuerzas políticas, bueno, no tienen la suficiente fuerza política para impulsar estos cambios, dado, pues, la crisis tan grande de gobernabilidad que vivimos en el mundo. Entonces, esta historia, ojalá no termine, Vladimir, esta historia como termina la película, no mires arriba. Cuando el protagonista, el doctor Randall, que estaba protagonizado por Leonardo DiCaprio, dijo, en realidad, chicos, lo teníamos todo. Bueno, Esteban, esa es la realidad, ¿no? Ahora, el gran tema es si ya no es demasiado tarde. Claro, bueno, este, creo que, como dice, pues, nunca es tarde. El problema es cómo estas cosas que yo estoy diciendo últimamente, cómo este debate político, pues, se lleva a cabo, tanto la concientización de la población como, bueno, este, el debate político para impulsar estos cambios, ¿no? Esa es la gran complicación. La solución está allí, como dice la película, la solución está allí. El problema es que estos intereses tan grandes que se mueven sobre los combustibles fósiles, bueno, están dominando, Vladimir. Así es. Bueno, Esteban, ahora también, por supuesto, se mantiene la diatriba entre los países industrializados y los que no lo son, los países que son mayores emisores de gases de efecto invernadero y los que no lo son. Los compromisos de que no se cumplen, se firman compromisos y se cumplen a medias o no se cumplen, ¿no? Claro, el problema es que como estamos viendo con la ola de calor, Vladimir, el clima no discrimina de quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa, quién contamina más, quién no contamina más. O sea, esto nos une o debería unirnos como habitantes del planeta para todos impulsar en la misma dirección, ¿no? Así es. Bueno, lamentablemente ese es el cuadro que tenemos, Esteban. Claro, pero yo creo que esa es la conversación que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? No la catastrófica de que vamos al final de los tiempos, tampoco la superoptimista, pero sí que tenemos las suficientes herramientas como humanidad para afrontar esto y llevarlo a cabo. Y necesitamos los consensos y necesitamos la lucidez política para que esto pueda conversarse, así como lo estamos conversando nosotros. Claro, ahora fíjate, nosotros en el caso venezolano estamos completamente alejados de ese debate, ¿no? Claro, nos ocupan otras cosas, lamentablemente, pero tampoco nos ocupamos de otras cosas que son también importantes, como la educación, Vladimir, de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes nuestros. Ese es un tema también sumamente importante porque vivimos como varias crisis simultáneamente. Una crisis de la educación en el mundo, no estamos formando a la gente en las competencias, y en las capacidades y en el nivel de conciencia que necesita para vivir en este mundo que se está emergiendo. Y bueno, y obviamente es conciencia sobre esta realidad climática que estamos viviendo. Así es, este tema. Bueno, por cierto que... El debate de nosotros aquí en Venezuela, lamentablemente, el debate es mucho más pequeño, mucho más provincial, bueno, mucho más mediocre, pues, digamos así. Así es. Por cierto que tú hablabas de California y allá se encuentra, Alejandro, que ellos están en la cobertura de la Copa América, ¿no? Ah, ok. Le voy a pedir que me averigüe algo de lo que tú has dicho, ¿no? Muy interesante. Cómo se refleja eso de los cambios en las políticas en materia de energías, ¿no? De energías alternativas, ¿no? Claro, y cómo vive la gente eso, ¿no? Este, cómo vive el ciudadano californiano esta experiencia y... Es interesante estar ahí, no es lo mismo leerlo que vivirlo. Por supuesto. Bueno, Esteban, te agradezco mucho. No sé si quieres agregar algo más. No, bueno, yo creo que, digamos, para la audiencia, Vladimir, está claro que ahí hay los caminos, está la solución, ahí están las tecnologías limpias que están resolviendo el problema, que están avanzando, y bueno, no todo está perdido. Yo creo que la conciencia de impulsar esas políticas es clave, y bueno, por supuesto, la conciencia de los efectos que tiene, este, sobre el clima, sobre el que lo estamos viviendo, pues, sobre el clima. Así es. Bueno, gracias, Esteban, Esteban Reyes. A ti, Vladimir, un abrazo. Un gran abrazo. Quedamos pendientes de tu visita aquí al estudio. Y vale, la hemos suspendido, pero eso va. Así es. Bueno, quizás después de la Eurocopa, ¿no? Que la cosa se normalice un poco, porque los horarios nos han trastocado un poquito con esto, ¿no? Exacto, exacto. Vamos a planificarlo bien. Así es. Bien, gracias, Esteban Reyes. Y nosotros, bueno, antes de despedir, tenemos... Todavía no...